Mediéndome un trabajo previo de hace tres meses, los encarregados de la playa San José de Encarnación garantizan la limpieza y el orden para que los turistas puedan disfrutar de su estadía en el sitio. Ayer justamente estuvimos con las maquinarias de la municipalidad, con los tractores, trabajando en la arena, haciendo una limpieza en la arena, remover todo lo que es la arena, y después volver a armar todo lo que es las burbujas, esperando ya este fin de semana que la gente venga a disfrutar de nuestra playa. Nosotros trabajamos meses para aplicar este protocolo que fue aprobado por el Ministerio de Salud, entonces nosotros como municipio nos preparamos, y todas las personas que me acompañan acá en la playa para trabajar recibimos capacitación de la agregación de salud, entonces nosotros totalmente estamos preparados para recibir a los turistas, para cuidarnos nosotros y cuidarles. Esos días que ya acá no había más lugar, nosotros le invitamos a la gente que se dirija a la playa Moicae o a la playa Pacucua, y ellos también recibieron bastantes turistas esos días. Pero yo quiero señalar que la gente puede venir, está habilitado, todo con protocolo sanitario, es decir, ¿de qué se está teniendo en cuenta todo esto? Y vos sabés que la gente respeta mucho, bueno, el primero fue algo nuevo para toda la gente, ¿verdad? Pero después del 2 y la gente se iba adaptando, ya venía, porque nosotros en protocolo no podemos dejar ninguna persona que entre sin tapabocas en la arena. Y alguno no traía su tapabocas, enseguida iba a comprar o la policía sanitaria le aducequeaba, entonces entraba en la arena. Pero hoy en día la gente ya viene con su tapabocas, ya se registra, ya se hace el lavado de mano y directo ya pasa en la arena. Por otra parte se realiza la limpieza de la arena para que los que disfrutan del lugar puedan estar cómodos, tanto así como en la costanera, donde las personas pueden realizar sus actividades físicas.